Ayer, 8.30 de la mañana, aquí en la zona de la Margen Sur, esperaba el colectivo Lucía Padilla. Ella tiene 47 años, se encontraba sola, y por detrás, un sujeto de entre 20 y 22 años le apuntó en la nuca con un fierro, aparentemente, según ella manifestó, y con ese hierro la amenazó. Le dijo, entregame lo que tengas o si no te mato. Esas fueron las palabras que utilizó este delincuente para amedrentarla y es por eso que ella le entregó un teléfono celular marca Samsung. Posteriormente, este sujeto cedió la fuga y según los trabajos de investigación de la policía, pudieron determinar que se encontraba con un cómplice. Cuando se retira de este lugar, estamos hablando de la intersección de las calles Palco y Gran Malvina, sube a un vehículo, a un Chevrolet Aveo, y se retiran del lugar. Según las investigaciones realizadas por efectivos de la comisaría número cuarta, se realizaron en horas de la madrugada distintos allanamientos que, si bien resultaron negativos con respecto al celular, se pudieron identificar a dos personas y también a este vehículo. El día miércoles, en horas de la mañana, a las 8 y 30, cuando una señora se disponía a dirigirse a su lugar de trabajo, esperando el colectivo, estaba sola en la parada, lo cual habría sido advertido por estos delincuentes que aprovecharon esta ocasión y la abordaron colocándole algún elemento que podría tratarse de algún arma, o inclusive un arma de fuego, en el sector de la Nunca, la amedrentaron, la amenazaron y les entregó el celular, obviamente, bajo amenaza. Este tipo de hecho, que es un hecho delicado y grave, ameritó la correspondiente pesquisa de parte del personal de esta comisaría y, con el correr de las horas y de los días, pudimos recabar elementos de importancia a nivel esclarecedor del hecho y, sobre todo, para poder ilucidar la identidad del autor y también nos sorprendimos que tenía un apoyo logístico por un vehículo, un Chevrolet Aveo, el cual lo dejó en inmediaciones y después se retiren este vehículo, después de perpetrar el hecho. Y bueno, gracias a esto, el día de ayer hicimos dos allanamientos, en uno de ellos, más precisamente, el de calle Tolguín al 1100, encontramos a las dos personas sospechadas de la autoridad de este hecho, ahí se encontraba estacionado el vehículo, el Chevrolet Aveo, que tenía unas características particulares con las cuales nosotros lo pudimos individualizar, y también al presunto autor material que le practicamos la requisa y secuestramos todas sus prendas de vestir, las cuales es muy probable que sean las mismas que fueron utilizadas al momento de perpetrar el hecho.